Música Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos Comenzamos el último programa de la Semana de Relatoras Argentinas Aquí estamos en la televisión pública en este viernes Dispuestos a escuchar los relatos del Grupo B Para cerrar una nueva semana Buenas noches, jurados Hola Walter en casa Hola a todos, sacamos el barbijo En este momento, porque estamos en un estudio de tele Para escucharnos mejor, con más claridad Para vernos las expresiones Pero, pero hay que seguir cuidándose Cuando termina el programa nos colocamos barbijo y en casa Y en el día a día nos tenemos que seguir cuidando Comenzamos este viernes En el que el punto previo tiene que ver El punto extra, perdón, tiene que ver con las previas Vamos al Grupo B Y a repasar un poquito la tabla de posiciones A ver cómo estamos ¿Por qué un regalo del Grupo B? Claro que sí, vamos Así están las tablas hoy Cerrando la semana en el A Que ayer terminó su fecha Quedó Ariana Primera con 36 Estefanía con 35 33 para Anabel y Romina 31 para Sabrina 30 para Ilen Ivana con 23 Cierra a Yasmín con 21 El Grupo B Que hoy cierra los relatos La tiene a Lola con 41 A Laura con 32 Que hoy relata A Sofi con 31 A Carolina con 31 A Aldana con 27 Que hoy también relata Vero con 26 Y Sol y Brenda cierran Con 25 y 24 Respectivamente Y ambas hoy relatan Además Tenemos el punto extra Tiene que ver con relatar previas Momentos antes de que comience un partido Jugadores reconociendo campo de juego Entrada en calor Bajada del micro Llegada Qué cosas hay que tener en cuenta Nos la cuenta nuestro jurado Mientras vemos Una previa de ejemplo Vamos a ver esta previa de ejemplo Y a entender que de repente Hay que poner en contexto histórico Saber quiénes se enfrentan Qué se disputa Esta es una final de la Champions Tití Acá Digo Mucha data A ver si había historia antes Cómo llegaron los equipos Esto si no me equivoco Tiene que ver con la final Entre el Manchester City Y el Chelsea Correcto Partidazo Habían jugado hacía poco Bueno ahí empiezan a bajar Acá el favorito Antes de empezar el partido Era el Manchester City Claro Y lo termina ganando Lo termina ganando El equipo de Tuchel Y lo gana bien Lo gana el Chelsea Y lo gana bien Y lo gana Walter ¿De qué se habla también? De estadísticas De los De los máximos anotadores El Kun por ejemplo Que buscaba hacer historia ¿Qué se destacaría En una previa de estas? En este partido Hay que destacarlo Del Pé Guardiola El Pé Guardiola Que pudo ganar La Champions Con el Bayern Múnich No pudo ganarla Con el Manchester City Las veces que la disputó Y la buscaba acá Claro Lígicamente que para él Era una asignatura pendiente Y del buen campeonato Que hizo Indudablemente Para llegar a esto Y Tuchel Que fue despedido Porque no ganó Recuerden La Champions Con el Paris Saint-Germain Y fíjate ahora Vos La revancha se va a tomar ¿No? Oís claro Tiene una final Con el Chelsea Vivi Si estuvieses acá En esta previa ¿Qué datos te parece Que habría que aportar Fundamentales? Bueno Como llegaron La expectativa Como tengo que acompañar La imagen Que me va ponchando El director Van bajando Sus jugadores del micro Los puedo ir nombrando La expectativa La expectativa La expectativa que es Centrada en ellos Bien La ciudad Bueno Detalles Geográficos También Y tened en cuenta Que no es un relato Que amerite El mismo ritmo Ni la misma intensidad Que un relato de partido Porque nuestras relatoras Caen un poco en eso A veces pasa Ahí vemos Llegando al City No Para Andra Mira que quedan 140.000 minutos todavía Y una cosa Relatar Una final De un equipo argentino O en un equipo donde Este Messi A lo mejor Son dos equipos ingleses Eso también es muy importante La prenda Que lleguen a la final Dos equipos ingleses Ya había pasado Se acuerdan Con Real Madrid El Atlético Del Cholo Simeone Habían jugado una final Pero no es común Que dos equipos De un mismo país Lleguen a jugar La final de la Champions Total Ese es otro dato También a destacar Vamos a arrancar Con nuestras relatoras El punto extra Y sus relatos Pero antes Nuestros amigos de Noblex Siempre junto al deporte Promoviendo la integración Y la igualdad de oportunidades Noblex Te invita a ver Lo mejor del fútbol Conocé El mejor lineal de TV En Noblex.com.ar Bueno Vamos con el primer relato La recibimos Aldana Lamberti Aquí La saludo Y me bajo ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo muy bien? Voy a ir a buscar La tarjetita De las previas Aldana Mientras Te preparas vos Para arrancar Este viernes Cerrando la semana Pero el primer relato Es tuyo Previas A ver Ahí vamos ¿Qué te ha tocado? Léenos Real Madrid-Juventus Cuartos de finales De la Champions La ida El Real Bueno Va a buscar su tercer Champion Consecutiva El plantel de Madrid Inves al Centro Bernabéu Se jugó ahí Este El máximo goleador De la Champions Fue con 12 títulos Este Los dos equipos Se enfrentaron En la final de la Champions Del año anterior Bien Buen dato Este es un dato estadístico Interesante Este Bueno Los titulares Me aparecen acá Este También se lo puede ver A Sergio Ramos Bueno Modric Mucha data Mucha data Mucha data Porque no sé si va a entrar toda Así que vos tenés que administrarte Y saber qué decir De repente Pienso yo Si tirás formación de un equipo Tendrías que tirar la del otro Claro No llegar Si te mandaste Tienes que mandar con los dos Claro Si no vas a quedar ahí A mitad de camino Si estás el relato de una transmisión Si te da el tiempo Acá no Acá es imaginación Claro Absolutamente Vamos Dale Vamos a ver que sale Y vamos a ver que sale Y dale Si total Vamos y vemos Es un amigo ¿No? Vamos y vemos Vamos y vemos Se viene Aldana Abriendo este viernes Que justamente cierra La semana del grupo Y de nuestras relatoras Buscando el punto extra Que tiene que ver Con relatar previas Y en este caso Le toco una previa Europea Cuando estés lista Me das el ok Estamos bien de retorno Si Perfecto Micrófono Cubo propio de micrófono Aldana Bueno Buscando punto extra Vamos a ver que sale Se viene Aldana Tres Dos Uno A relatar Vamos Muy bien Ahora si Nos preparamos Porque empiezan a venir A llegar Los protagonistas Del Real Madrid Se ve A los jugadores A los 11 titulares Vamos a ver Que va a pasar En esta tarde noche En el Santiago Bernabéu Con muchas expectativas Ambos equipos Se han enfrentado Ya el año pasado Y han quedado Con la Champions El Real Madrid Veremos si Veremos si esta vez Cambia la historia Y puede dar vuelta Ya Juventus Pero Falta mucho Van a venir 90 minutos Muy interesantes Claramente Protagonistas De alto nivel Con Sergio Ramos Modric Y por supuesto Vamos a ver Vamos a ver Si la historia Se empieza a replantear De otra manera Bien Justo lo aterrizó Justo Pero ya el jurado Decidirá Si esta es La previa Que se lleva El punto extra Van y bien Los chats Vamos con la primera Tómbola de este día Viernes A ver que le toca Relatar a Aldana Dale A ver Giran las opciones Y a Aldana Le toca No todo es fútbol No todo es fútbol El heredero El heredero Facundo Conte Lo que me ha hecho gritar Este muchacho Por favor Y a mí Difónico Que estuve a punto De llamar a la producción Y decir No trabajo esta semana Impresionante Lo peor O lo mejor O lo más lindo Es que De este lado Del estudio De este lado Digo Bibi, Tití, Walter Quien les habla Nos acordamos De aquel histórico Seúl Y ese equipo Ese equipo Que se trajo Una medalla de bronce Cuando no estaba En los papeles De nadie Con el padre De este muchacho Con Hugo Conte Waldo Cantor Uno de los mejores Ocho Jugadores De la historia Del mundo Hablé mucho Con Hugo En las horas Previas Y post A ese partido Final Y en los dos Partidos Anteriores No por cábalas Porque él no cree En las cábalas Yo un poco Con estos pibes Yo me meto En la selva Con palillo Voy a pelear Con los palitos El sushi Con eso voy a pelear Los leones Lo que quiero decirte Lo que hablaba Con Hugo Con Hugo Que no hablaba De volei Hablaba De lo que El sentimiento Que a él Le generaba Que su hijo Estaba a punto De tener El mismo bronce Que él En un juego Olímpico Y él estar También en Tokio Hablaba De esa emoción Uno como mamá Se imagina Que a su hijito Le puede pasar Lo parecido Y hablaba De eso Transportarme Emocionalmente A eso Mucho más allá De un saque De volei Bueno No todo es fútbol ¿Eh? Volei Argentina Nos lo cuenta Tití ¿Qué va a relatar Aldana? Mirá Presta atención Cuarto de final De los Juegos Olímpicos De Tokio Termina ganando Argentina Vas a relatar Un match goal Ahí la saca Micheletto Danani Es protagonista Porque tres veces Danani Primero Dos bloqueos Ahí está Danani De vuelta Este es el nene malo Se la bloquean De nuevo Van a tirar Danani bloquea Otra vez Ahí está Mirá Se la levantan Para el heredero El heredero Le pega Un palacio infernal A la pelota Los italianos No llegan A la pelota Se va afuera Punto de partido Aquí pasaban A las semifinales Emoción Gran punto Gran partido De la Argentina A una de las potencias Mundiales A una de las potencias Mundiales Del gole Grandes jugadores De Checo Lima Solé Danani Facundo Conte Un equipo Bárbaro Bueno Aldana Partido histórico Voy a tener un quilombo En la cabeza Me gusta La autenticidad Ante todo Salí De la Champions Ahora me meto En el volei En el volei Pero bueno Te tenemos Igual me encanta Me encanta a mí Pero sí Hay que relatar Todo en la vida Espero estén preparadas Después hacemos un poco De básquet De última Hay mucha relator Y relator de fútbol Qué tal ir hurreteando Otros caminos Como Brenda Con el boxeo Sí Es un momento histórico Quizás No reparar tanto En los nombres Si crees que te vas a confundir Sí Destacando Un equipo Que hace 14 años Viene trabajando Que por eso llegó Donde llegó Tenés Danani Que rechaza Las tres veces De Checo Que es el que arma Uno es el nene malo Y después Conte Nombrá a esos tipos Y ya está Los italianos No nos importan En realidad hoy Aldana Pone la misma cara Que puse yo El último final De Derecho Penal 3 Que dije Esto no es para mí ¿Estás lista? Sí Creo que sí A mí me preguntó Lo mismo El de Derecho Penal Y dije lo mismo Y después terminé acá Se viene 3 2 1 Arnatar Vamos 14-12 Argentina Italia Todo un país Haciendo fuerza En el último tramo En el mal gol Se viene el saque De Italia Con Michilito Recepción de Danani A las manos De Checo Facu Conte Por sí Bloqueó Michilito Ya llega el armador Que la deja Para el zona 4 Danani Paulaschi Que la abre para Facu Lima Porque ataca por uno Nuevamente Italia Se defiende Y ahora sí Argentina Nuevamente aparece El libro De Checo Facu Conte Punto 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 Argentino Argentina Nuevamente Después de 31 años Se clasifica a las semifinales De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Estos pibes Con mucho esfuerzo Lo han logrado Y créanme Que si la vida Te pone obstáculos Tu mejor reto Es ir a enfrentarlo Como lo hicieron Los pibes Como lo hizo Argentina Con De Checo Con Facu Conte Con Pereira Con Solé Con Ramos Todos juntos Y abrazados Nos sacamos el pasaje A las semifinales Porque Argentina 3 Italia 2 Si me hubiera ido a mí Así en Derecho Penal Claro Estaríamos hablando de otra cosa Alfoncín Te hubiera dicho Tan mal No te fue No te fue Tan mal Derecho a la tele Te viniste vos Bueno Walter Arrancamos con vos Hay un dicho Que dice Que el mundo De los audaces Si señor Y hermoso dicho Y bien pegado Esta con lo de Aldana Porque de pronto Uno está acostumbrado A relatar fútbol En mi caso Actualmente Boxeo Estoy en un juego olímpico Y me dicen Tené que relatar Este partido De semifinal de goles Que Argentina Puede pasar A semifinales de goles Y que es muy importantísimo Yo trato De inferiorizarme De algunas cosas Porque seguramente No las entiendo Y le pongo Todo lo que tengo Que ponerle de mi parte Con mucho entusiasmo Con mucha emoción Con mucha pasión Pero quizás Sin los conocimientos técnicos Que requiere precisamente Este deporte Al cual yo no estoy acostumbrado Y Aldana hizo eso Eso bárbaro Yo no sé si a mí Me hubiera salido tan bien Estoy De eso estoy totalmente convencido Que creo que no me hubiera salido tan bien Como le salió a Aldana hoy O sea que me encantó Lo que hizo Le puso una pasión tremenda De acorde Al acontecimiento A lo que iba a pasar Y a lo que tenía que pasar Con Argentina en semifinales Así que por eso Y por la descripción La pasión La emoción Y el corazón Que le puso al relato No siendo la de ella Como dijo Paso de la Champions Al Boney Y es verdad Y pasó muy bien Yo no me di cuenta Un punto Primer punto Para Aldana Vamos con Bibi Me encantó Pero me encantó El remate final Cómo fuiste subiendo El volumen Cómo fuiste poniéndole El cuerpo a la situación Cómo fuiste En tu decir Entendiendo el momento histórico Que estabas relatando Este Y fue emocionante Ese final Como que lo reviví Con tu relato Me gustó mucho No tengo más que agregar Es eso Muchas gracias Quizás sugerirle Que relate volei ¿Y? ¿Quién te dice? Bueno, yo en realidad Jugué al volei Y es como que Lo sentí mucho En los Juegos Olímpicos Porque también sé que El trabajo que vinieron Haciendo los jugadores Que no es de ahora Claro Que estos jugadores Están hace muchos años Años Sí, porque ahí Entendemos por qué De repente se descolgó Con un Ataca por uno ¿No? De repente tiró cositas Técnicas Te iba a decir eso Se nota que jugaste al volei Y se nota que conocés Porque yo te iba a decir Que relataste Cosas que tienen que ver Con el volei Que lo escuchábamos El otro día Cuando escuchábamos El relato De tipos Que están acostumbrados A hacerlo Bloquea Arma Fue espectacular Fue muy lindo No te volviste loca Con los nombres Simplemente Fuiste a relatar la jugada Nombraste a los tipos Que remataban O a Decheco Cuando armaba Entonces estuviste bárbaro Hiciste un relato Espectacular Más lindo que el de la Champions Tiene razón Mariano Escuchame Esperemos los Juegos Olímpicos Y te vas a relatar Gole Claro Son en París Vieja Total Claro Como diría Don William Un punto Punto para Aldana Súmanos tres Entonces El de Vivi El de Walter Y el de Tití Estamos bien Puse la cámara 19 ahí No hay saludo hoy Ah no saludo No lo que quieras Es un carísimo Yo en realidad Estamos carísimos hoy Bueno dale Así que carísimos Quedó muchas repercusiones Bien Me gusta Me gusta Tres puntos para Aldana Actualizamos tabla Bien Aldana Felicitaciones Vamos Dale a ver lo que dice la tabla Aldana estaba con 27 Los tres de ahora La ponen con 30 puntos En la misma ubicación Pero esperando Hoy relatan Son y Brenda No van a llegar a pasar La Aldana Y Aldana quedó lejos De Laura Que hoy relata Y bueno Sigue con 30 ahí Mitad de tabla Pero bien Sol va a relatar ahora Vamos Buenas noches ¿Qué tal? Bien Bien ¿Cómo va? Buenas noches Muy bien ¿Cómo dijo Laura? ¿Vamos? Ah Solcito No sabía si tenía un apodo No entendí Solcito Solcito Previas Bueno vamos Parece búfalo vil Con ese pañuelito De acá Asaltar una diligencia Bien ¿Querés sacarte? Sí Barbijo sí Ahí va Perfecto Sí, pero me lo olvido Irleme ¿Qué te ha tocado? River y Central Córdoba Final de la Copa Argentina 2019 Bien Estadio Bueno Malvinas Argentinas Que explotaba de hinchas Terceras Se puede ir a la cancha Todavía Era otra época El mes que viene Vamos a tener gente En la cancha Bien Bueno Espero Bueno Si la gana River Sería su tercera copa Bien Tratos para meter en la previa Sí, no Hay bastantes Bien Con todos esos datos Tenés que armar un buen relato Que te dé el punto extra Y bueno Los jugadores de River Tanto los jugadores de River Como Los de Central Córdoba No Miento De Central Córdoba No tengo los jugadores Pero No te da problema Avisanos si frenamos todos No Marca Los más conocidos de River Escoco, Noche Fernández Bien Perfecto Por ahí va bien Para una previa está bien Sí Bueno A la cabina Vamos Sol A buscar ese punto extra Final de la Copa Argentina 2019 A vos te vamos a hablar Año 2019 Qué poco te hemos valorado Volvé Te perdonamos Por favor 2019 volvé Te queremos y te extrañamos Un punto extra Esto que van a hacer Ahora que vienen haciendo Con los puntos extras Es fantástico Porque La capacidad de improvisar De describir De ponerle tu vocabulario De ponerle sentimiento De ponerle emoción Viste Todas las emociones De jugar un poquito otra cosa Claro Que no es el relato puro Esto es un juego Claro ¿Estás Sol? Estoy Bien Vamos con el punto extra De la previa Que relata Sol Se viene la final De la Copa Argentina Y ahí va Nos mete en la previa Sol 3, 2, 1 A relatar Vamos Y en medio de esta tarde Hermosa Aquí en la cancha De Malvinas Argentina Explotada de hinchas Por supuesto Vamos a estar viviendo Vamos a estar viviendo La final de la Copa Argentina 2019 El equipo de River Que va a estar Organizado por Armani Montiel Martínez Cuarta Pinola Casco Entre otros Va a ir en busca De su tercera Copa Argentina Gran momento Que se le viene Al millonario Y por el lado De Central Córdoba Vamos a esperar Si ocurre El primer triunfo De esta copa Que no decaiga Tranquila Me cuesta Me cuesta Un montón Un montón Pero bueno Se viene el relato No desesperéis No, no Que no cunda el pánico No, no, no Tranquila Todo se aprende Todo se aprende Bien Vamos a ver Que dice la tómbola Mientras el jurado Chatea Dale Tómbola para Sol A ver que le toca A Chaitiza A Chaitiza para Sol Vivi nos cuenta Porque el protagonista Es este señor Iván Gómez Iván Gómez De Platense Del Calamar Si juega ahora En Platense En un partido Que estaba Cero a cero Cuando vemos Esta primera jugada Minuto 16 Mauro Bogado Intentaba un pase Por arriba Bustos Despeja de cabeza La domina Andrés Roa Va a tirar un pase Sobre la línea La intercepta Bogado Hay un par De rebotes La pelota Parece que se va Sin embargo Sigue manejando La pelota Platense Cardoso La juega con Mancilla Ahí quiere rechazar El de Independiente Silvio Romero Va a tocar la pelota Pero Queda corta Iván Gómez Le pegó un planchazo Amarilla Diego Aval Es ese señor Es el árbitro del partido Le saca Amarilla Que podría haber sido Un poquito más Que para Amarilla Exactamente Son colegas Le metió un planchazo Horrible Iván Gómez A Lucas Romero Por lo menos Era para Naranjada Por lo menos Son colegas Expulsión y cárcel domiciliaria Son colegas Iván Cero a cero Minuto 16 Sol Bien Sabés Sí Cero a cero Cero a cero Iván Gómez A Lucas Romero Lucas Romero Perfecto Bien ¿Estamos bien Sol? Bien Bien Vamos Vamos Esa es la actitud ¿Estás lista? Vamos Vamos me dice Se viene el relato De Sol A Chaitiza Iván Gómez Atendiendo al jugador independiente 3 2 1 A relatar Vamos Ya la baja de pecho Mauro Bogado Bomba para arriba Para que la rechace Fabricio Bustos Y ahora le va a caer A los pies de Roa En cara El colombiano El número 7 Pero la va a perder Sobre el sector derecho La pelota Va a quedar en manos De Bogado Nuevamente Para el calamar Cero a cero Continúa el partido A los 15 minutos Aquí en Vicente López La pelota es del central Número 8 Nuevamente La va a rechazar A despejar Roa En los pies de Roa Se viene la contra del rojo Pase rápido para Silvio Terrible patadón Que le puso El número 21 Del calamar Iván Gómez A Lucas Romero A los 15 minutos El árbitro del encuentro Diego Abad Con la tarjeta amarilla En la mano Afirma que Iván Gómez Está amonestado Mediante un terrible patadón Abismal Al peroné izquierdo Lucas Romero Vos venís y charlamos Lo mismo me dijo el Derecho Penal Vos venís y charlamos Claro Derecho Penal Tributario Vos venís y charlamos Perdón Vos venís y charlamos Tití Tenemos que charlar un ratito ¿No es cierto? Si vos escuchás el relato Que hiciste En el arranque Relataste para 20 puntos Los primeros 30 segundos de relato Para 30 En el momento que se venía La jugada de la patada Vos sabías que se venía La jugada de la patada Titubeaste Titubeaste Y te desbarrancaste Te fuiste De 20 puntos Te fuiste para 5 puntos Se me borró el nombre Es una pena Eso es Vos Concentrate Igual lo sé Concentrate Concentrate Y dejá los nervios en la puerta Dejálo Porque lo hacés bien Porque si pudiste hacer bien El principio Tenés que hacer bien el final Entonces tenés que meterte En ese relato Mirá 20 por un lado 5, 25 Si hacemos promedio No está para castigarte Pero tenés que concentrarte No, no Igual tenés razón Obvio No, no Le patiné justo ahí Le prometé que te vas a concentrar Prometo Espero que salga Yo te doy uno Yo te prometo que sin atrecer No te concentrás Oh, obvio Obvio Gracias Punto Punto de Tití El punto de la fe La apuesta a futuro Ay, Dios Walter ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué te pasó, Sol, querida? ¿Sabés qué? Se nubló Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que Mariano Yo me nublo los 365 días del año Igual Pero bueno No, no Hoy no es mi día Igual Pero No sé No estaba tan Lo mejor que tenés lejos Sí La banca del grupo es lo mejor Ay, la burbuja Vivi, vos que le tenés miedo Nos tenés miedo a esta burbuja Yo les tengo miedo a ustedes Sí Walter, le estamos a vos Perdón, sí Perdón, Walter Sí Queremos distraerlo Lo peor que hay en un relator O lo peor que le puede pasar Es la falta de concentración Ah, sí Porque vos sabés los protagonistas Vos no sabés los protagonistas Arrancaste diciendo Todos los protagonistas La jugada Pero si era un momento Es lo mismo que en una jugada del gol Olvidate de una jugada De esta patada De este full Venís celebrando la jugada Bien Bajás el tolo Lo subís cuando llegara Y viene el gol Y te olvidás de quién hizo el gol O te olvidás de quiénes no la jugada Es más o menos lo mismo Y la otra No era Tenías que haber dicho Esto no era Cuando viste la repetición Esto no era para amarilla Esto era para roja Ese es otro tema Esa es tu opinión El periodismo sin opinión No existe Y vos tenés tanto derecho Relatando Como el comentarista De opinar Antes que el comentarista Sin invadir el terreno Diga realmente lo que pasó Cuando repiten la jugada Y si estamos en radio Es lo mismo Describir la jugada Y el comentarista después Lógicamente que se va a aplazar mucho más Pero vos podés decir Le sacaron un amarillo Esta era para roja Por favor Punto Pero hoy te faltó Todo ese tipo de cosas De concentración Sobre todo en el final Y en la jugada clave Con la jugada clave El planchazo Y la falta Todo en la mano Habías hecho bien Yo no tengo una capa Para taparme acá Pero Uno de los cuadritos de atrás Un cuadrito de estos Acá atrás Agarramos uno Pero no te puedo dar un punto No, no, no Está perfecto No suma con Walter Vamos con Vivi Es difícil para mí Porque yo siempre trato De acompañarlas Trato no Le pongo el amor total A que eso suceda Y no voy a dejar nunca De acompañarlas Este Y creo que una forma De acompañar a la otra Obvio O sea, ¿qué pasa Cuando te pones tan nerviosa Que no te podés destrabar Y decís cosas Que no están buenas Sí, no, no Obvio Fue eso Y ¿sabés qué? Se me borró Silvio Romero Cuando hace el engaño Con Lucas Y ahí me borré Y fue la patada No importa Porque a mí también Se me borran cosas Yo también me subo a tu nube No te olvides Pero No importa Pero pará El tema es ¿Qué hago cuando eso me pasa? Claro Entonces yo quiero que vos Ensayes ¿Qué pasa cuando te trabas? Inventá trabadas en tu casa Claro ¿Cómo salir de ahí? Claro Tengo otros recursos Sinónimos Para salir Entonces Un poco es esto Sol Listo Ya lo dije Está bien Escucho, escucho No hay punto entonces Sumo uno solo nomás Con todo el amor del mundo Está bien Está bien ¿Sabés lo que tenés que decir vos Sol? Lo voy a hablar con mis abogados ¿Viste que dicen mis abogados? ¿Cuántos abogados tiene alguien? Uy, mi hermana es abogada Yo he navegado en mares de quilombo Tengo un abogado La gente dice No, lo voy a hablar con mis abogados ¿Cuántos tienen? Mis contadores, mis abogados Bueno, yo te digo acá Los productores me dijeron Perfecto Sumamos un punto Bien Gracias Actualizamos tabla Gracias Sol A ver Vamos Sol que tenía 25 Suma uno Y con 26 La empata a Vero En la misma posición Nos queda todavía el relato de Brenda Que tiene 24 Y hoy podría pasar a ambas A Vero y a Sol Y Laura que con 32 Puede, si suma los tres Y el punto extra Acercarse a Lola Que está primera por allá arriba Con 41 Vamos con Brenda Hola Gracias Hola María Te saludo y en el mismo acto Ya hago que elijas Una de las dos previas Esa, bien Perfecto Saquemos barbijo Brenda Y contanos de qué se trata PSG Bayern Múnich La final de la Champions League 2020-2021 ¿Final? No, para esto tiene que ser Paris Saint Germain Bayern Múnich Claro Ah sí, 2020-2021 Sí, la gana La Champions anterior Estoy allá, estoy allá Claro La gana Bayern Aquí paso Esperamos Alemania Ahí estamos El conjunto parisino Llega a su primera final La gana Enfrente ya está El seis veces campeón De la competencia El Bayern Múnich El PSG viene a eliminar Al Leipzig ¿Está bien pronunciado ahí? Leipzig 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 Ahí está Dice como Me dice siempre Walter Que Fonética Fonética Está igual Bueno, perfecto Es el Ya está Poquettino ahí En el PSG Ya está Sí, sí, sí Que debe estar muy feliz Olvidate Le acaban de comprar Un chiche hermoso Debe estar muy contento Bien Un juguetito hermoso ¿Qué más le vas a pedir A los Reyes? Perinetti Bueno ¿Estás para ¿Estás para ir a la cabina? Estoy Dejo los nervios acá Como dijo Dejá los nervios Colgálos en la entrada Que ayer Yasmín nos dejó colgados Así, ya está listo Ahí los regolía Bien Vamos entonces Brenda va a la cabina Buscando el punto extra Y después veremos Que dice la tómbola Nos queda todavía El relato de Laura Corriere Que va a cerrar Este viernes Esta semana Relatando también Brenda en la previa Le tocó La previa De esa final Paris Saint-Germain Bayern Munich Final que a la larga Ganaría el equipo alemán Y que se le niega El Paris Saint-Germain Una Champions Vamos a ver ¿Qué pasa? Se le negaba Se le negaba Se le negaba Ahora Si no se le da hora Olvidate Con todo lo que tiene ¿Cómo estamos Brenda? Cuando me digas Estamos Vamos entonces Busca el punto extra En la previa Brenda 3, 2, 1 A relatar Ya están los equipos Llegando a la cancha Bajando del micro Se lo ve al equipo Parisino Que llega A su primera final El PSG De Pochettino Se va a enfrentar El Bayern Múnich Esta tarde Por la final De la Champions League El conjunto Parisino Está bajando Ahí se lo ve Muy tranquilo Los jugadores Angelito Di María Que saluda Quien ya tiene Una Champions En su haber En el 2014-2015 Con el Real Madrid Ganó Están llegando De San Justo Leandro Paredes Con Berratti Que van a saludar A los fans Ahora Estamos Viviendo Todos juntos Esta Champions Bien Comentan en el chat Titi Vivi Walter Mientras tanto Brenda Vamos a la toma Dale De Guantes Blancos Arqueros Protagonistas Armani Este señor Protagoniza Franco Armani Nos cuenta Titi La jugada A ver Vamos 57 minutos El partido Estaba 0 a 0 Independiente River En el Estadio Libertadores De América Sancheminho Sale jugando Del fondo La pelota Maidana Se la va a dar Al arquero Que es Armani Armani La revienta En el duelo Aéreo Va a ganar Figal Por una vez Otra vez Va abajo Figal Allí Y vuelve a ganar Figal La pelota Va para Milton Casco Casco se la da Palacios Que se resbala Para Mesa Mesa se la da Gigliotti Allí está Gigliotti Era gol Siempre Era gol Pero aparecieron Las dos manos De Armani Que le ahogaron El grito Al hombre De Independiente Qué reflejo Qué reflejo Qué manotazo Ahí abajo del arco Armani Es muy bueno Ahí abajo del arco Es muy bueno Bien Y después la de Busto Se va a hacer quita Pero la jugada Era la anterior Claramente Brenda Estamos listas Bien Perfecto Yo y mis otras shows Yo y mis otras shows Por el que estamos Están todas las bonitas listas Perfecto Bueno Está muy bien Se viene el relato Entonces De Guante Blanco Armani Protagonista Tapándole un gol Hecho prácticamente Al Puma Gigliotti 3 2 1 A relatar Vamos La tiene Independiente En su cancha En el Libertadores de América Conduce por la izquierda Este Sánchez Minho La deja para adelante Pero no llega nadie Jonathan Maidán El defensor de River La va dejando para su arquero Franco Armani Que revienta largo Ese balón Que va a caer En el corazón Del campo de juego Intenta ahora Figal La recupera Lucha River Traba Este es el 15 Ezequiel Palacios Que mira Piensa y juega con casco Se la devuelve a Palacios Se equivoca Y este es Hernández Ojo que viene Independiente Por la izquierda Mesa entra al área Pase para Gigliotti Armani Sigue el peligro Bustos Afuera Armani con nadie Amadeo Carrizo Salva los 3 palos De River Esto a los 58 minutos Sigue 0 a 0 Entre Independiente Y River Por los cuartos de final De la Libertadores de América Ay, ay Dios Ezequiel Palacios Se equivocó No llegó a la pelota Se resbaló Muy bien Hernández La agarró Mesa que siguió Entró al área Y Gigliotti Y Gigliotti que no pudo Venga Brenda Voy a arrancar con Vivi Ya avisó para La preparación Viene Brenda Y comienza a vivir Y comienza a vivir las devoluciones A ver Yo tengo dos extremos De lo que te quiero devolver Una cosa que me pareció Me pareció No, estoy segura Que hiciste una buena descripción En tanto no te confundiste Con lo que estaba ocurriendo Y eso Es valorable Lo que no me está gustando Sí, porque no me está gustando El tono con el que contás las cosas Con el que relatás, perdón Por ahí lo contás Por ahí bajito Por ahí te sos como más tímida Y por ahí te pegás Un grito de golpe ¿Te estás escuchando? Porque no es la primera vez Que te lo escuchas Sí, me estoy grabando mucho Para después Uso, pobre mi mamá El audio de Whatsapp Que se lo mando Mientras que grabó No sé, miro partidos El otro día relaté Pará, ¿y todo se los mandaste a tu vieja? Todo se los mando a mi vieja Ay Dios mío Después tiene un choclo así De audio Y yo le digo No escuches nada No, no, sí Escuché Y ella es Le digo La Vivi Pila en casa tengo Después Cuando termines Te voy a dar un dato De lo que tenés que hacer Pero no importa Sí, ¿no? Que está muy bajo Está en un tono Que no te queda cómodo Es como artificial El tono Yo lo noto de esta manera No es Como No es natural en Brenda Ella tiene que buscar ese tono Sentís eso, ¿no? Sí Para no gritar Provocás este tono Puede ser Porque Me pasa Yo después me vuelvo a escuchar Lo que relato acá Miles de veces Porque no es lo mismo El tono que me sale acá Con el que me sale en casa Acá sale con nervios Lamentablemente Aunque los revolé Algunos se quedan Pero bueno ¿Vos notás lo que te quiero decir? Sí Al principio me pasaba Que Gritona no me soportaba No Entonces quise volver a No creo que se acuerden Allá Primer, segundo relato Que Estaba como más Tranquilo Más pausado Más como charlado Y es como que estoy intentando Encontrarle el balance Se va ecualizando Sí, quiero decirte esto Cada relator Y relatora Como cada persona Tiene su estilo Y te puede gustar uno U otro A mí no me gustan todos Y no me van a gustar todas Pero porque no me gusta Todo de nada ¿Entendés? No serías humana Por eso Por eso Y a veces me lo replanteo Pero no ¿Entendés dónde voy? Entonces por eso Es muy personal Siempre cuando emitimos Un juicio muy personal Yo creo Que no tenés Ni que gritar Ni hacer esta ficción De hacer muy contenida Porque no sos vos ¿Entendés? Entonces esa es la parte Que te quiero acompañar A que te escuches Y te revises Sí Pero después no estuvo mal El relato En tanto La jugada Lo que pasó Y eso Pero para mí Te boicoteás Tu forma de decir Por la forma en que lo haces Sí, no me siento Te soy sincera No me siento 100% yo Todavía ¿Viste? Y se te nota Y es un minuto Imagínate Sostenerte en un relato grande No podés Por eso empecé a trabajarlo Pero no estuvo mal Así que bueno Vaya ¿Vas a estudiar Trabajar y escucharte? Te prometo Bueno, dale Un punto Vamos Primero, Brenda Antes de darle la palabra a Titi Te tengo que resolver El tema de los audios Y tu pobre madre Ay, pobre madre Hace un grupo de WhatsApp Conmigo misma Que se llame Relatos Con tu madre Y tu tía Y automáticamente Le decís a tu madre Y a tu tía Que se bajen del grupo Vas a quedar vos sola Es bueno Y le mandás los audios Al grupo que se llama Relatos Y los escuchás vos El resto de las 15 Anoten ¿Está bien? Lo que digo Yo tengo un grupo conmigo Donde me vivo mandando cosas Yo tengo un grupo conmigo Que siempre me dicen Que estoy loca Porque hablo sola Hasta por WhatsApp Así voy a usar ese Claro, mi vieja Pero es así Ahora sí vamos con Titi Hola Zaná Dos de jamón y queso Dos de choclo para mí ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? No, estoy relatando Estoy acá en Relatoras Estoy ¿Me escuchás? Sí, no Me dieron Tengo una tajada de Armani Tengo una tajada de Armani ¡Ataja! ¡Para yo vas a la hora! Es brillante Este fue tu relato Muy bien, Titi Empezaste en FM Hiciste un relato De... Estabas hablando con una amiga Le estabas contando a una amiga Lo que tenías que relatar Y en un momento Te diste cuenta Que estaban entrando al área Y arrancaste Ahí te salió la relatora Otra vez estoy con los promedios Y yo no sé si ponérmelo lente Sacármelo lente No sé qué hacer con ustedes Es que también igual La jugada empezaba Por la izquierda Re tranquila No había... El tono también bajo Lo quiero bajar Para poder acelerar No busques excusas Ya está No, no, no es excusa Es aprender A ver Yo todo lo que les digo a ustedes Es como exponiendo Lo que me pasa en la cabina Yo ya lo tengo Lo tengo resuelto ya Ah, genial Y lo juro que lo tengo resuelto Genial ¿Viste que dije Que la semana que viene Se termina todo? La segunda parte del relato Me encantó En la primera parte Cuando relataste en FM No, pero relataste lindo O sea Lo que describiste Lo describiste lindo Eran dos Brenda Relatando Pero en FM No se puede relatar ¿Entendés? Para el FM La música Una charla entre amigas Qué sé yo Hoy un punto La semana que viene FM no hay más puntos Claro El tono del arranque Era medio un tono de Charla Viviana Vila Presentarse en traumatología Era como un ¿No era un tono más? No De conmutador No sabés No sabés lo que me pasó Ay me tocó Tengo que relatar Una tajada de Armani Y me parece que la jugada Está buena Ay no sabés Es que sentí el cambio Cuando empieza a acelerar Que roba Hernández Creo La pelota Y que acelero Y subo el tono Y bueno Ahí me sentí más cómoda Con ese tono Pero es como que también Quiero tener un margen Para regular En dónde está la pelota En la cancha Porque si no me voy El relato Yo perdoname Que me meta en Por favor Tu relato Sabés como lo tenés que hacer Como las charlas Que tenés arriba De la pastilla Si vos relatás Como estás arriba De la pastilla Y nos contás Todas las cosas Te vas al micrófono Y relatás así Que tenemos que poner 10 puntos todos los tiros Bueno voy por esos 10 puntos La próxima Titi lo prometo Producción La pastilla de la presión De Titi por favor Walter vamos con vos Si Que pelotita me dejaron ¿Sabés que le faltó El relato Más allá de todo Lo que dijeron Titi y Viviana De un partido River independiente Independiente River Copa Libertadores Pasión Pimienta Le faltó el relato Arrancaste en un tono Muy bajito Coloquial Como si estuvieras Hablando con algún amigo Y de golpe No sé Cerraron la puerta Y te asustaste Y levantaste el tono ¿No? No sé Hay una discrepancia Muy grande Muy grande Y yo no digo Que tenés que encontrar Justo justo El equilibrio Apuntar ahí Pero Se tiene que entender Que es un partido De fútbol Que te están Escuchando por radio Que es un partido De Copa Libertadores Que es un clásico Porque es River independiente Entonces Le faltó eso Más allá De que no ganaste Ningún jugador Que describiste bien La jugada Pero si no hay pasión No hay partido Y si no hay partido No hay relato Y eso es lo que te faltó Eso es lo que te falta Que es muy importante ¿Sabés cómo tenés que relatar? Yo te decía ¿Cómo tenés que relatar? Como relataste La pelea maravilla Marvillas ¿Te acordás? Sí, me acuerdo Así lo tenés Esto es lo mismo Esto es lo mismo La pelea maravilla Tenía una importancia tremenda Un título del mundo Un argentino Situación complicada El último round Esto es igual Te fuiste para el otro lado Y a mí realmente No me gustó Yo quiero La Brenda De esa pelea Trasladada A un relato de fútbol Por eso Otro oportunidad seguro Que vas a tener Y te voy a escuchar Y mucho mejor Pero hoy no te puedo Dar ningún punto Brenda venida No suma con Walter Entonces Sí con Vivi Sí con Chiti Vamos a ver los dos De Brenda Cómo actualizamos tabla Gracias Brenda Muchas gracias Muchas gracias Y Brenda Con 24 Suma 26 Ocupa El mismo Escaloncito Que Vero y Sol Ahí las 3 con 26 Cerrando la tarde Habla del Grupo E Ya se viene el relato de Laura A ver cómo le va Laura Corriales A la vuelta del corte Pausa y ya venimos No se vaya Estamos de regreso Relatoras Argentinas Cerrando la semana Y tengo una idea espectacular Prestá atención Ahora mismo Descargate la app De McDonald's Porque nuestros amigos De McDonald's Se ponen la 10 Y si vos haces tu pedido A través de la aplicación Te lo envían sin cargo McDonald's se pone la 10 Pedí ahora por la app De McDonald's Y te lo llevan Sin costo de envío Meten un combo ahora Doble Olvidar Estamos todos anotados Laura Vamos a cerrar la semana Y el viernes Se viene Laura Corriales Te saludo primero Hola Laura ¿Cómo estás? Y te doy la previa Que ha quedado Porque es el último cartoncito Contanos de qué se trata Argentina versus Nigeria Fecha 3 del grupo D Del mundial de Rusia 2018 Argentina se juega A no quedar eliminado En fase de grupo Se pató con Islandia Y perdió con Croacia Exacto Se juega en el Zenit Arena Y hasta ahora El equipo no jugó bien Y Messi no pudo Marcar goles La cámara se foca En Mascherano Higuaín Vanega Y el plantel argentino Luego finaliza Con Franco Armani Quien jugará Su primer partido En un mundial Reemplazando a Caballero La primera vez en la historia Que un plantel dio la charla técnica Y no la dio el director técnico Acordate que se habían puesto De punta contra Sampaoli Sí Acordate esas imágenes ¿Cómo llega Argentina? Argentina necesitaba ganar Y los jugadores No le creyeron más a Sampaoli Hicieron la de ellos Hicieron la de ellos Y ganaron Y se clasificaron Mascherano fue el que lideró la charla Mascherano fue el que lideró la charla Bueno Es un dato Es el momento Capitán Mascher O ya era No, Messi Era Messi Perfecto Pero Era el capitán sin cinta Era medio Para mí sí Pero bueno El jefecito Vamos Lau A la cabina Dale Obvio Buscando el punto extra De esta previa Argentina-Ligeria Mundial de Rusia Era ganar o volverse Y los jugadores de la selección Jugaron la suya Jugaron la propia Y le fue bien En esta le fue bien Vamos con esa previa Laura cuando digas Acomodo a mí Probar retorno Buscando el punto extra Nos queda solo escuchar a Laura En el relato de previa Y ya el jurado decidirá En su grupo de chat Quien se lleva el puntito extra hoy Y vemos como le va a Laura Con los tres de la tómbola ¿Estamos? Estamos Se viene la previa Argentina-Ligeria Ligeria Mundial de Rusia 2018 3 2 1 A relatar Y en este escenario Espectacular Argentina Con la capitanía de este hombre De Lionel Messi Se juega a quedarse En el Mundial Porque obviamente Argentina quiere quedarse Tras un episodio Particular En el que estuvo Este hombre La charla técnica La dieron los propios jugadores Javier Machirano Vio la charla técnica Previa a este partido Justamente este hombre El capitán sin cinta Dialogando con sus compañeros Javier Machirano El Pipita Higuaín Por supuesto En el precalentamiento Del campo de juego Del Zenit Arena Y Franco Armani El hombre también Protagonista de la noche Debutando en el arco De la selección nacional Vamos Argentina Vamos por todo Bien Pasó entonces La previa De Laura El jurado define Mientras vemos La tómbola a girar Dale A ver Que le toca a Laura Giran las opciones Y hablamos de Bombazos Bombazos Con el protagonista Que tenemos en pantalla Aníbal Moreno Aníbal Moreno Bibi contanos La jugada El partido que jugó Con San Lorenzo Lo que vamos a ver Es el gol Del 1 a 0 En el minuto 71 Bueno En la mitad De la cancha La pelota Había salido Desde Cristian Lema El buen jugador De Newells Pasó por Maxi Rodríguez Va a participar Vítolo Esto va a participar Esto va a ser En la mitad De la cancha Ahí lo tenés Después sigue Es acción De Newells El lateral Hacia el medio De la cancha Va a despejar Coloccini Maxi Rodríguez Agarra el rebote Va a participar Aníbal Moreno Para sacar Ese zurdazo Al ángulo El arquero Sebastián Torrico Claramente la ve pasar El hombre de San Lorenzo Nada pudo hacer Porque el zurdazo Aníbal Moreno Fue espectacular Llega De una buena jugada De Newells En donde habían participado Varios jugadores Había tocado Vítolo Después tiró el centro Vítolo Cuando se fue al ataque Y bueno Y lo que viste La bola Zapatazo De Aníbal Moreno Bola Bola Que fue bombazo Fue bombazo Si De eso no caben dudas Estamos para relatar Recontra Recontra Bola Hoy no se si voy a robar Pero bueno Vamos a ver si robo Avisamos Avisame entonces Se viene el último relato De la semana 3 2 1 A relatar Vamos Newells El dominio del balón Para Cristian Lema Por la banda derecha Empata Newells San Lorenzo 0 a 0 El pelotazo de Cristian Lema Que rebota en Palacios Será saque lateral Para el conjunto leproso Que realiza Lema No Se le acede a Gabrieli Llegando ya a los 26 minutos Maxi Rodríguez Con el control del balón Entrega ahora Aníbal Moreno La tiene Aníbal Continúa al 43 Esquiva 1 2 3 Sigue Moreno Abre el juego Para la izquierda La tiene Vítolo El centro Despeja Con los chiri Con los rulos Al viento Maneja ahora Maxi Rodríguez En el área La tiene Maxi Continúa Maxi Atrás Para Vítolo El centro Despeja San Lorenzo El torito Va Moreno Al arco Gol Lazo Gol 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 De Newells Gol De Aníbal Moreno Pero que me decís De la escuela De zurdos De Newells Un tal Lío Un tal Diego Hacían estas maravillas Newell 1 San Lorenzo 0 Bien Venite Laura Vamos a las últimas devoluciones De la semana Voy a arrancar con vos Walter Estamos recontra Jugados de tiempo Así que Vamos cortito Así meten los tres jurados De la devolución Y damos el punto extra Dale Walter La voy a hacer cortito Y al pie Renato es futbolero Gran poder de inscripción Me encantó el grito de gol Me encantó lo de Golazo Me encantó Y después que siguió ¿Qué más puedo decir de Laura? Cada vez está mejor Un punto Gracias Bien Primer punto entonces De la mano de Walter Tití Vamos con vos Qué fácil nos hacés el laburo Laura Te lo juro por Dios Facilísimo Nombraste a todos los futbolistas Nombraste como nos gusta Como me gusta a mí Por lo menos Los sectores de la cancha En donde se estaba desarrollando El juego Y sabiendo cómo era el resultado De la jugada No te apuraste para gritarlo Gritaste golazo Cuando la pelota Justo estaba por entrar en el arco Así que Como dice Walter Lo hacés Casi siempre muy bien Casi siempre muy bien Y ese muy bien Se merece un punto Muchas gracias Fundo de Tití Vivi Cerramos con vos So de las mujeres empoderadas Con el micrófono Y relatando fútbol Se te nota que te gusta tanto Y cada vez estás mejor Viniste muy bien Y cada vez estás más consciente Construida en Relatora Argentina Así que celebro a esa mujer Que disfruta de lo que hace Y que es Este Es muy capaz de demostrarlo siempre Y eso está muy bien Gracias Un punto Muchas gracias Punto para Laura Suma tres entonces Gracias a Laura Laura muy bien Sumamos la tres Felicitaciones Gracias María Vamos a actualizar la tabla Con los tres de Laura Que viene segunda Después de Lola Tiene 32 Se va a 35 Queda ahí en la segunda posición Clara Lejos de los terceros Y lejos de la primera Que es Lola Con 31 Sofía y Carolina Con 30 Aldana Vero, Sol y Brenda Cierran con 26 Nos queda el punto extra Vivi Tití Vamos con vos Tití entonces ¿Quién? A ver Y mirá Laura ahora vas a quedar Más cerca de arriba Y más lejos De los que vienen terceros El punto extra Fue para vos Lo hiciste Te brilla Punto extra para Laura Entonces decide nuestro jurado Vuelvo a actualizar la tabla Le agregamos uno más a Laura Vamos ¿Activamos con tabla doble? Vamos dale Con tabla doble Repasemos primero Grupo A Que cerró los relatos ayer Ariana 36 Estefanía 35 33 para Anabella y Romina 31 para Sabri 30 para Ilén 23 para Ivana 21 para Yasmí Y el grupo B Que hoy cierra relatos Tiene a Lola con 41 A Laura Que acaba de sumar El punto extra Y se fue a 36 5 puntitos más abajo Sofía y Carolina Con 31 ambas Cerquita al Dana Con 30 Y cierran el grupo B Empatadas en 26 Verónica Sol Y Brenda Así las cosas Esta semana De relatos Nos volvemos a encontrar Mañana sábado Con nuestro programa especial Tenemos la gala Del domingo también Para ver Cómo nos va Con los duelos Y los enfrentamientos Yo me voy Poniendo el barbijo Para cerrar Este viernes Y decirles que nos encontramos Mañana nuevamente Para continuar Con Relatoras Argentinas Gracias a todos Por la compañía A ponerse bien el barbijo Ocupando mentón Boca y nariz Cubriendo bien todo Espacios ventilados Distancia e higiene Hay que seguir cuidándose Gracias a todos Mañana Nos volvemos a encontrar Para seguir relatando Chao ¡Suscríbete al barbijo! 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 Gracias por ver el video.